Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la actividad del día de hoy también está muy sencilla porque vamos a seguir buscando actividades, bueno, cosas en nuestra casita, ¿sí? Entonces vamos a buscar en casa si tenemos algún objeto que sea de material de barro, de piedra o de madera. Vamos a poner cuál es su uso una vez que encontremos algún elemento o algún objeto que utilicemos en casa, cuál es y dónde lo conseguimos. Por ejemplo, puede ser una cuchara de madera, ¿cuál es su uso? Pues es una cuchara para cocinar, ¿verdad? Y dónde lo conseguí en la cocina. Después en nuestro cuaderno vamos a describir cada una de las piezas, ¿sí? Lo dibujamos, si es posible le podemos tomar una foto si no somos buenos dibujando y si no podemos buscar alguna imagen similar la imprimimos, ¿ok? Vamos a describir, por favor, cuáles son sus características, su uso y su procedencia y a la época que consideramos qué nos proviene o de dónde proviene, ¿sí? Vamos a descubrir de dónde provienen cada uno de los elementos que nosotros utilizamos en casa de forma cotidiana o de forma común y que a veces no sabemos, ¿verdad?, de dónde provienen ni de qué época aparecieron. Esta es la actividad del día de hoy. Estás muy bien y me despido. Estás muy bien. Gracias por ver el video.